El médico internista Gustavo Alarcón Herrera confirmó que espera el tiempo que marque el Congreso del Estado de Guerrero para asumir la presidencia municipal de Chilpancingo y darle continuidad así al proyecto de gobierno del alcalde electo Alejandro Arcos Catalán, quien perdiera la vida el pasado domingo. En una corta entrevista vía telefónica, Alarcón Herrera afirmó que asumirá la presidencia municipal de Chilpancingo tal como lo marca la ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC. Así también adelantó que desde este lunes 7 de octubre ya cuenta con resguardo por parte del gobierno federal y del estado que lo acompañan a sus actividades cotidianas. El doctor Alarcón Herrera es médico internista en la clínica hospital del Issste en Chilpancingo y del hospital general Raimundo Abarca Alarcón, en donde ya tramita sus licencias temporales para esperar el llamado del Congreso local y asumir la responsabilidad de alcalde. De acuerdo al artículo 24 de la Ley del Instituto y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se espera que los cargos locales de alcaldes, síndicos y regidores ante la ausencia del propietario, el suplente asumirá su lugar, para lo cual se faculta al Congreso del Estado de ser los responsables del llamado para que rinda protesta en un término de 30 días, mientras la Administración Municipal de Chilpancingo está a cargo del primer síndico y el cabildo que lo conforma. RTG Noticias, Felipe Zurita.